Eso, gracias, gracias La buena noche, la buena noche Me voy a esperar a una zarada Y toda la zona Humildemente su pana Kiko Y cuando andamos una fiesta bien Y sentía con mucha calidad Como siempre la hacemos Y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Bebé solista Yo quiero todo el humor Yo quiero todo el humor Y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Yo quiero todo el humor Vamos pa' la playa Bajo para la playa A beber cerveza A beber cerveza Yo quiero todo el mundo Yo quiero todo el mundo Cuando suyo en la cabeza Cuando suyo en la cabeza Mucha mujer Mucha mujer buena La fiesta ya empezó La fiesta ya empezó Ya Kiko está tocando Ya Kiko está tocando Ya mi emprada llegó Ya mi emprada llegó ¡Dala Dumbo! ¡Dala Dumbo! ¡Dala Dumbo! ¿Qué está haciendo? Mucho calor Yo me estoy Me estoy quemando Eso es lo que traigo Y vamos para la playa Vamos a la playa A beber cerveza A beber cerveza Yo quiero todo el mundo Quiero todo el mundo Con la mano en la cabeza Con la mano en la cabeza Mucha mujer es buena Mucha mujer es buena La fiesta ya empezó La fiesta ya empezó Chatico está tocando Chatico está tocando Ya mi hembra llegó Ya mi hembra llegó Mi bañita como queda Báñate como quieras Y báñate como quieras Báñate como quieras Y báñate como quieras Báñate como quieras Y báñate como quieras Báñate como quieras Quítate lo todo Quítate lo todo Quítate lo todo Te siento cano Quítate lo todo Quítate lo todo Quítate lo todo Quítate lo todo Y báñate como quieras Y véngate como quieras Quítate como quieras Quítatelo dos Quítate los dos Te se enloque, te se enloque Quítate los dos Quítate los dos Quítate los dos Quítate los dos Yo soy Kiko Uraquen Yo ni Uraquen con mucha calidad Yo no romero No, vale conmigo, coño Vendete como quieras 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 Quítate loco 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 Aleluya